Régimen de los Ortega Murillo como todos unos descarados y vividores en potencia, estos mandan a exigirle a Estados Unidos que indemnicen a su gobierno por estos haber provocado el financiamiento de la guerra de los años 80. Los Ortega Murillo como todos unos oportunistas volvieron a reclamar a Estados Unidos una vieja indemnización de 12 millones de dólares para Nicaragua, una deuda que había sido creada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de junio de 1986, reclamo que surgió por Estados Unidos al haber apoyado financieramente a la contra en el conflicto armado que se llevó a cabo en los años 80 en el país. Cabe recordar que Nicaragua renunció a dicho reclamo hacia Estados Unidos en 1991, pero 31 años después el régimen asesino de los Ortega Murillo revivieron el reclamo, estos nuevamente insistiendo en cobrar los 12 millones de dólares que la Corte Internacional de Justicia estableció hace 37 años por los daños ocasionados a Nicaragua en el conflicto armado de la década de los 80. El reclamo fue resucitado por el régimen el martes 27 de junio del 2023, exigencias que fueron entregadas por el títere y canciller Denis Moncada al secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres. Daniel Ortega como todo vividor retó al gobierno de Estados Unidos a que se fueran a sentar ante la Corte Internacional de Justicia para así pelear por la indemnización de los 12 millones de dólares que Estados Unidos le debe a los sandinistas orteguista. El reto y reclamo de Ortega hacia Estados Unidos se dio lugar el martes 27 de junio del 2023 en un acto de conmemoración del 37 aniversario de la sentencia de la CIJ y el 44 aniversario del repliegue táctico a Masaya. Por su parte el títere del régimen de los Ortega Murillo, el canciller Denis Moncada el lunes 3 de julio del 2023 en el programa de la revista En Vivo en Canal 4 del turbero digital Alberto Mora, Moncada volvió a dejar claro el reclamo de los Ortega Murillo hacia el gobierno de los Estados Unidos. Crímenes horrendos, crímenes horrendos de quienes hoy se presentan como los grandes defensores de los derechos humanos y esta sentencia de la Corte es sobre una etapa de la historia de Nicaragua en la cual fuimos víctimas de la agresión imperialista porque la deuda es larga, es grande. Nosotros los nicaragüenses retamos a los Estados Unidos, lo retamos, nos retamos a que cumplan con lo que demanda el derecho internacional, que empiecen por cumplir con esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la AIA que nos manda a indemnizar a Nicaragua. Cumplan, cumplan. Yo reto a los Estados Unidos que nos lanzan miles de acusaciones, sacan sus declaraciones en organismos que dominan, declaraciones donde nos difaman, nos calumnian. Yo los reto a que nos vayamos a la Corte, que ellos ahí nos acusen, allá en la Corte, para que justifiquen ellos porque están haciendo bloqueos, agresiones contra Nicaragua. Y nosotros iríamos a la Corte a acusar a los Estados Unidos, el daño que le han hecho a Nicaragua desde Walker hasta estos tiempos en los que sancionan, amenazan, promueven golpes de Estado como el que promovieron aquí en el año 2018. La Carta de las Naciones Unidas no es más que una carta de intenciones. Nosotros estamos en Naciones Unidas porque es un punto de contacto por lo menos para intercambiar, para unir fuerzas, para enfrentar la agresión imperialista hasta donde se pueda. Porque ahí en Naciones Unidas no existe un sistema democrático. Naciones Unidas no es más que un papel que está ahí, que no se respeta, que no se cumple. El presidente Ortega siempre, claro, continúa manteniendo la posición de Estado. Y precisamente mandó una nota al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde le solicita que esa posición, la nota que va adjunta, que es la posición oficial del Estado, donde se establece y se reitera la obligación de Estados Unidos de indemnizar y reparar los daños provocados a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, que manda la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y pide que circule a todos los Estados miembros de la ONU esa posición oficial. La posición de Nicaragua de que esa exigencia, ese mandato de la Corte, está vigente. Realmente los Estados Unidos están obligados a realmente hacer las reparaciones, indemnizar y hacer las reparaciones por los daños causados. Es obligación de que se repare, digamos, económicamente al pueblo nicaragüense de semejante barbaridad. Sí, esa cifra que fueron 17.000, la última cifra que se salió de 17.000 millones de dólares, era un dato no completo todavía, digamos, porque era muy difícil completar la información de todos los daños hechos. Entonces, son datos tasados que no estaban completos y además, si tenemos en cuenta los últimos 17.000 millones, a esta altura deben estar triplicados o cuadriplicados, digamos, por los factores económicos y demás. Sin embargo, con esos elementos, el imperialismo, simple y sencillamente, parece que resultó herido desde Sandino, desde la jeta de Sandino, el imperialismo norteamericano y no termina de sanarse de esas profundas heridas que generó y que produjo el pueblo nicaragüense organizado en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que logró realmente luchar contra la intervención armada norteamericana y derrotarlo y expulsarlo. Lo que te decía, estábamos construyendo el nuevo Estado post Somoza. ¿Nicaragüenses de toda Nicaragua continúan denunciando a sandinistas armados en todo el país? Esta vez los denunciantes son pobladores del departamento de Esteli quienes han denunciado en redes sociales a paramilitares exhibiendo el poder de las armas para infundir miedo y terror en toda Nicaragua. Pobladores están exigiendo al Ejército Orteguista que se pronuncien ante tales hechos y busquen cómo poner un alto a estos criminales que ya no les da pena exhibirse en público. Estilianos alarmados afirman que estos paramilitares se venden como acuartelados en propiedades confiscadas de opositores al régimen, afirman que se movilizan en camionetas del Estado y no les da pena exhibir sus armamentos, los cuales en plena luz pública se ponen a darles mantenimiento. Estilianos también denuncian que no es la policía que patrulla las calles de esta ciudad sino que ahora lo están haciendo estos grupos criminales que por las noches provocan terror y zozobra como si de delincuentes armados hasta los dientes se tratase. Ante tal hecho pobladores de Esteli hacen un fuerte llamado al Ejército Sandinista de Nicaragua a que salgan a dar una explicación y ponerle fin a estos paramilitares del gobierno los cuales están operando con gran libertad en esta ciudad departamental. Exhiben sus armas como si se tratara del Viejo Oeste. Pareciera que en este país no hay leyes, no hay institución llamada Ejército, afirma bajo anonimato un poblador muy molesto. Estilianos acusan al jefe de estos grupos paramilitares, a Víctor Manuel Gallegos, alias Pedrito el Hondureño, quien es visto como el pequeño generalito, el cual ha sido visto asediando por las noches las calles de Esteli bien armado y escoltado por paramilitares hasta los dientes. Para pobladores de Esteli Víctor Manuel Gallegos, líder del grupo paramilitar llamados Frente Norte Carlos Fonseca Amador, este es recordado como un gran delincuente en donde el 21 de julio de 1993 con excombatientes históricos y exmilitares del entonces Ejército Popular Sandinista EPS, estos asaltaron varios bancos de Esteli robándose más de 5 millones de dólares. En la actualidad Víctor Manuel Gallegos ahora es un jefe paramilitar al que le obedecen órdenes hasta comisionados de la policía sandinista. Gallegos como jefe paramilitar de Esteli encabeza un total de 86 paramilitares asesinos en toda esta ciudad departamental. Pobladores afirman que estos criminales tienen sus propias instalaciones llamadas el Cuartel de Operaciones, lugar donde funcionan las oficinas departamentales del Ministerio de Gobernación Mingo en Esteli, cuarteles donde almacenan y dan mantenimiento a todo tipo de armas de gran calibre. Oposición sandinista de Nicaragua queda en ridículo al afirmar que el presidente de Brasil Lula da Silva le daría la espalda al régimen Ortega Murillo en el Foro de Sao Pablo, donde Lula da Silva supuestamente condenaría las violaciones de los derechos humanos del régimen al pueblo de Nicaragua. El Foro de Sao Pablo se celebró el día jueves 29 de junio del 2023 en donde el único aliado político de Ortega en América no le dio la espalda como muchos opositores sandinistas afirmaban, al contrario, Lula da Silva se vio muy feliz saludando a todos los funcionarios sandinistas orteguistas que se hicieron presente al vigésimo sexto encuentro del Foro de Sao Pablo en Brasil. Ahora el pueblo de Nicaragua están criticando las falsas mentiras de la oposición sandinista y medios independientes opositores, los cuales quedaron como payasos, vende humos y mitómanos en potencia por querer seguir engañando al pueblo de Nicaragua que ya sabe que estos opositores sandinistas se venden al juego de los Ortega Murillo. Sin duda que el presidente de Brasil Lula da Silva vuelve a dejar en ridículo total a la oposición sandinista quienes creyeron que da Silva le daría la espalda a Ortega, siendo lo contrario, en donde Lula prefirió mil veces darle su apoyo al régimen de los Ortega Murillo. Si están viendo este video en Facebook, denuncien a estos ladrones de contenido Farial Fátima, quienes se encargan de descargar los videos de nuestro canal para compartirlos en su página de Facebook y así poder lucrarse ganando dinero resubiendo nuestros videos. Si desea apoyarnos no vean los videos de estos rateros de Indonesia y ayúdenos a denunciarlos, y yendo mejor a YouTube en nuestro canal donde puede encontrarnos en el buscador como arroba última hora Nicaragua, ahí puede suscribirse y activar todas las notificaciones para ver todas las noticias diarias donde los mantenemos informados de todas las noticias que suceden en nuestra bella Nicaragua.